Hola VQBers, en este video vamos a mostrarles unas novedades del mes de diciembre que nos acaban de llegar hace poquito espero que les guste, vamos al video Hola VQBers, vamos a hacer una revisión rápida, no revisión sino... les voy a mostrar rápidamente que cosas nos han llegado los mix-up skew, que son básicamente un skew, pero esta parte de aquí se puede girar así tenemos la versión 1, versión 2, versión 3 que lo único que cambia es el número de piezas en estas secciones de acá la versión 1 es una pieza entera, la versión 2 son 2 y la versión 3 son 3, obviamente es muy interesante también nos han llegado el LanLan Yer Ex... algo es un prisma hexagonal, mejor dicho es un 3x3 con engranajes, pero con esta forma es bastante interesante de hecho también el Wuhong versión 4 pronto va a salir review de cada uno de estos cubos, ya saben y la línea Mini de YJ que es esta de aquí por eso aquí ya tenemos el 4x4 abierto estamos haciendo los videos ya y bueno, eso ha sido todo y bueno VQBers, eso ha sido todo recuerden que cada cubo de este video va a tener su propia review así que activen la campanita, denle like, compártelo y suscríbanse para más videos adiós, bye